Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión. Hoy jueves día 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos en el planeta. El océano no solo es el hogar de miles de especies sino también el proveedor principal de oxígeno en el planeta Tierra teniendo en cuenta que el agua ocupa un 70% de la superficie terrestre se estima que el ser humano solo ha logrado explorar un 10%. Son muchas las amenazas a las que se enfrentan los océanos y las especies que viven en ellos. Tal vez la más visible de ellas sea la contaminación por residuos que se manifiesta con la llegada al mar de alrededor de 8 millones de toneladas de plástico al año. Sin embargo, el calentamiento global, aunque es más silencioso, está provocando una alteración acelerada de las corrientes y en consecuencia de los ecosistemas marinos lo que pone en peligro la supervivencia de muchas especies este año 2023. El lema del Día Mundial de los Océanos es Planeta Oceánico, las corrientes están cambiando. Precisamente el municipio de Mogán le debe mucho a los océanos ya que el presente, el pasado y el futuro de nuestro municipio siempre ha estado ligado al mar. Y ahora sí, comenzamos con la actualidad informativa del municipio de Mogán y empezamos haciendo un repaso por la estampa que dejaba ayer la borrasca Oscar que ya ha abandonado las Islas Canarias, pero que en la tarde de ayer, como pueden ver en estas imágenes, pues dejaba los barrancos del municipio lleno de agua. Ayer las lluvias dejaban una estampa bastante inusual para un mes de junio en nuestro municipio. Como ven en estas imágenes, los barrancos volvieron a cargarse de agua tras el paso de la borrasca Oscar. Los azulejos o la zona de los albarianes volvieron a lucir sus cascadas entre riscos y el agua descendió por los barrancos, aunque no con mucho caudal. En la estación meteorológica situada en el barranco de Mogán se registraba ayer a la una de la tarde la mayor cantidad de lluvia con 5,7 litros por metro cuadrado y 4,9 litros por metro cuadrado a las 3 de la tarde. No se registraron graves incidencias por la lluvia o el viento en nuestro municipio más allá de algunos desprendimientos de rocas en carretera. Sin embargo, esto no impidió que vecinos de la localidad se acercaran a las zonas altas del barranco para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza, una estampa más propia de invierno que de primavera. Tras el paso de la borrasca Oscar, se recuperan las condiciones típicas de la primavera este jueves. El viento ha ido mainando en las últimas horas después de haber soplado con rachas de más de 90 km hora en algunas zonas de las islas occidentales y también ha mejorado el estado del mar que ayer ofrecía esta estampa en la playa del Perchel. Las temperaturas que estos días han sido elevadas y bochornosas irán en descenso a partir de este jueves recuperando condiciones más típicas del mes de junio. Y esta mañana alumnos del IES Arguineín, concretamente de tercero, de cuarto y de primero de bachillerato participaban en el primer certamen de lectura en voz alta dedicado al artista, al escritor canario Alexis Ravelo. Un certamen que cuenta con su primera edición este año pero que pretende repetir el año que viene. Esta mañana ha tenido lugar el primer certamen de lectura en voz alta Alexis Ravelo organizado por el Instituto de Educación Secundaria de Arguineín con la colaboración de la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa de Mogana en Funciones, Sonalia Bueno, y la concejala de Educación en Funciones, Tania Alonso, han participado en este evento celebrado en el Centro Educativo del municipio que ha sido todo un homenaje a la figura y obra de recientemente fallecido escritor gran canario Alexis Ravelo, pero también una forma de fomentar el hábito y el gusto por la lectura. La jornada, que comenzaba a las nueve y media de la mañana, ha servido para acercar la figura del escritor, todo un referente a nivel nacional de la novela negra, al alumnado del centro. En concreto, han participado 17 jóvenes de los niveles de tercero y cuarto de ESO y primero de bachillerato ante la atenta mirada de sus compañeros y compañeras y de un jurado formado por la decana de la Facultad de Filología, Dolores Martínez Fernández, la vicedecana de Ordenación Académica, Naira Pérez Hernández, el secretario de la Facultad de Filología y secretario del jurado, Antonio Becerra Bolaños, la directora del Centro del Profesorado Gran Canaria Sur, María del Pino Galván, y los profesores de Eliezer Guineguín, Juan González Lorenzo y María José López Cortejosa. La directora de Eliezer Guineguín, Lidia Pulido, apuntó que la iniciativa partió de una profesora del centro, amiga del escritor. Por su parte, la alcaldesa en funciones felicitó a Eliezer Guineguín por esta iniciativa, haciendo especial mención a su directora junto al profesorado. También agradeció a la Facultad de Filología por haberse sumado a esta iniciativa, que espera se repita cada año. En el certamen ha quedado manifiesto el carácter polifacético del autor, que no solo escribió novela negra, sino que se adentró también en la literatura infantil y juvenil, y hasta en los guiones teatrales, o como explicó la alcaldesa en funciones, llegando a coescribir las letras de las canciones del primer disco del moganero Pedro Manuel Afonso. Destacan en su haber títulos como Segundas Personas, en 2003, la serie de novelas policíacas protagonizadas por Eladio Monroy, o la Estrategia del Pekinés, 2013. Los ganadores del primer certamen de lectura en voz alta, Alexis Ravelo, han sido premiados con un vale para adquirir libros en el establecimiento El Libro Técnico. Bueno, es que hemos querido participar desde el Ayuntamiento de Mogán, aquí en el primer certamen de Alexis Ravelo, en el IES de Arguineguín. Hemos escuchado varios fragmentos de varios libros de lectura negra que han hecho los diferentes alumnos del IES, y bueno, también compartir que para todos aquellos que no conocen la vinculación de Alexis Ravelo con el municipio de Mogán, fue uno de los que llevó a cabo la composición de la letra del primer disco de Pedro Manuel Afonso, entre otras. Así que, nada, contentísimos, hemos dicho a la directiva del IES de Arguineguín que se tiene que mantener, tenemos que crecer conjuntamente, porque al final la cultura canaria y la literatura en general es lo que nos hace ver una visión mucho más allá de la vida. Así que, bueno, felicitar a todos los que han patrocinado este evento, y bueno, como he dicho anteriormente, a seguir colaborando. Bueno, pues como toda la sociedad canaria sabe, desgraciadamente este año falleció el escritor Alexis Ravelo, y la iniciativa pues surgió de una profesora, que además era amigo suyo, ¿no?, con la idea de dar a conocer la figura de Alexis Ravelo y hacer un certamen de lectura en voz alta. A nosotros nos tocó recoger la idea, envolverla, darle forma, porque nos pareció que era una idea maravillosa para trasladar al alumnado y, sobre todo, recuperar, redescubrir y dar a conocer a las futuras generaciones la figura de Alexis Ravelo. Para la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Arancanaria es un auténtico lujo y es una grandísima experiencia estar participando y colaborando con el IES Arguineguín en esta iniciativa. O sea, nos parece que creemos que es la línea de actuación que debemos tener, ¿no?, porque nos encontramos, obviamente, a nadie se le escapa que la comunidad autónoma de Canarias, ¿no?, es una comunidad que en los índices de lectura, ¿verdad?, y de comprensión no está de las mejores ubicadas. Y, obviamente, este tipo de iniciativas ayudan a mejorar estos problemas que tenemos en las islas. Los alumnos y alumnas del Área de Canto de las Escuelas Artísticas de Mogán celebraban en la noche de ayer el Festival de la Canción en el Centro Cultural El Mogán, un festival que está dentro de la programación de las fiestas patronales en honor a San Antonio El Chico y que este año tenía una temática, la de los años 80. Los alumnos y alumnas del Área de Canto de las Escuelas Artísticas de Mogán ofrecieron un concierto en el día de ayer dentro de la programación de las fiestas patronales de San Antonio El Chico. Pese a la cancelación de los juegos tradicionales en la tarde, la lluvia no impidió la celebración del Festival de la Canción de las Escuelas Artísticas que tuvo lugar a las ocho y media de la tarde en el Centro Cultural El Mogán. Familiares, amigos y vecinos disfrutaron del evento que contó con actuaciones individuales y grupo. Bajo la temática de los años 80, Grandes Clásicos de Mecano, Los Secretos o Miguel Bosé sonaron en la voz de estos moganeros que ensayan desde el mes de septiembre en las aulas del centro. Las actuaciones en esta ocasión iban acompañadas de algunos vídeos explicativos de carácter pedagógico que ilustraban las principales características de esta década prodigiosa. Además, el recital tuvo la colaboración del alumnado del Área de Danza y Profesorado de las Escuelas en el Acompañamiento Musical. El broche final del evento fue una actuación colectiva con el tema Bailando de Alaska que puso en pie a todo el público asistente. Técnica vocal, respiración, afinación y postura son algunas de las lecciones que se imparten en esta disciplina para que los alumnos controlen sus capacidades, conozcan su marca personal y puedan proyectarla en un escenario. Para los interesados, ya está disponible la prescripción para el curso 2023-2024 de las Escuelas Artísticas de Mogán. Las personas que lo deseen tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondientes a las modalidades de danza, música y teatro, además del aula de música tradicional que incluye baile y música folclórica. Esta se puede consultar en la página web de las Escuelas Artísticas de Mogán, donde también es posible tramitar la prescripción. Para ampliar la información, es posible contactar entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, llamando al 928 56 85 81, sede de las Escuelas Artísticas en Arguineguín, o bien al 928 15 88 07, sede de las Escuelas Artísticas en el Casco de Mogán. Este año el Festival de la Canción lo hemos planteado por primera vez desde el aula de canto de las Escuelas Artísticas de Mogán, con una perspectiva temática y en esta ocasión hemos escogido la década de los 80, que la música de los 80 es conocida por ese nivel altísimo de grandes músicos y grandes bandas que aparecen en los años 80 y hemos planteado un formato temático y también un poco pedagógico a través de la proyección de vídeos explicativos de lo que supone la música de los 80. Yo estoy contentísima de cómo ha salido todo, la verdad es que mis alumnos se han entregado absolutamente, se han divertido, el público se ha divertido muchísimo, hemos acabado el festival de hoy con todo el patio de butacas en pie, con gente bailando y nada, espero que este formato temático guste y para poder repetir un formato similar que no voy a contar cuál va a ser, pero que ya lo tengo en la cabeza para las próximas fiestas de San Antonio. También recordarles que las Escuelas Artísticas de Mogán y particularmente mi aula tenemos las inscripciones abiertas para el próximo curso que va a comenzar en septiembre o octubre y que les esperamos para que vengan a hacer música con nosotros. Y continúa la programación de la fiesta de San Antonio el Chico y esta tarde a las 6 en el Centro Cultural El Mocán se celebrará la clausura del área de las escuelas deportivas, concretamente las alumnas de Zumba y gimnasia rítmica. Este acto se llevará a cabo en el Centro Cultural El Mocán y acto seguido a las 8 de la noche se proyectará la película Padre no hay más que uno, 3. Avisarles que mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta el próximo día 13 de junio se producirán modificaciones en el tráfico en su paso por Mogán, Casco. Y es que con motivo de las fiestas patronales de San Antonio el Chico se cerrará la Gran Canaria 200, concretamente la calle San José, donde se realizarán los actos los próximos días. Por ello se producirá el desvío del tráfico por la calle El Drago y la avenida de la Constitución. Las paradas de Global se situarán en la calle El Drago Cruce con calle San Antonio. Se permitirá el acceso al Rincón de Mima y Valerones de Arriba en la medida de lo posible sin poner en riesgo la seguridad a vecinos y vecinas de la zona, personas con movilidad reducida, así como a vehículos de seguridad y emergencias y servicio público, siguiendo las órdenes de los agentes encargados de la regulación del tráfico. Hoy hemos conocido la noticia de que la Agrupación Socialista Gomera se une al Pacto de Coalición Canaria y PP para formar gobiernos los próximos cuatro años de legislatura. El secretario general de la Agrupación Socialista Gomera, ASG Casimiro Curbelo, selló este jueves su apoyo al Pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular para gobernar Canaria durante los próximos cuatro años, a que este miércoles se sumó AI y gestionará Visocán, Ecansa y Gesplan. La firma se realizó en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife con los líderes de las formaciones nacionalistas y populares, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez. En su intervención, Casimiro Curbelo explicó las áreas que dirigirá a nivel insular y regional. En este sentido, la formación gomera no dirigirá ninguna consejería, aunque tendrán presencia en el área de planificación y reto demográfico y en la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid. Por otro lado, señaló la necesidad de que existan políticas vinculadas en el ámbito del sector primario. Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, comentó que el pacto rubricado es un pacto de islas iguales en el que con Agrupación Socialista Gomera, Partido Popular y Coalición Canaria, han rubricado una hoja de ruta. Han definido un archipiélago en el que las islas tienen que avanzar en misma velocidad y donde no haya discriminación presupuestaria, económica ni de servicios públicos. Asimismo, expresó que si algo define el acuerdo que han alcanzado en el día de hoy es que, independientemente de dónde nazca la ciudadanía canaria, pueda tener y aspirar a los mismos derechos y servicios. El presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, aseguró este jueves lo importante que es este acuerdo de gobernabilidad para el futuro del archipiélago. También mostró su agradecimiento al líder de Agrupación Socialista Gomera por dar estabilidad al futuro ejecutivo regional. Pues hemos rubricado lo que es una hoja de ruta, una hoja de ruta en el que hemos definido un archipiélago en el que las islas tienen que avanzar a la misma velocidad, donde no puede haber discriminación, ni presupuestaria, ni económica, ni en servicios públicos. Si hay algo que define el acuerdo que hemos alcanzado en el día de hoy es que, independientemente donde nazca el ciudadano o la ciudadana canaria, pueda tener y aspirar a los mismos derechos y servicios. Y eso en estos últimos cuatro años no se ha visto reflejado en la política del gobierno de Canarias ni del gobierno de España. Un momento tan importante para Canarias como esta rúbrica que hemos puesto en un documento fundamental, decíamos el otro día, con un solo proyecto, con un solo programa, con una sola ruta y con un solo objetivo. No es otro que mejorar la vida de todos y cada uno de los canarios, de todas y cada una de las canarias. Y quiero empezar mi intervención agradeciendo a la persona de Casimiro Curbelo y a ASG el hecho de que hoy hayan dado esa estabilidad a un gobierno futuro de Canarias en donde, como decía Fernando Clavijo, este cumple un único objetivo y es mejorar la vida de los canarios. Para Agrupación Socialista Gomera, y yo estoy completamente seguro que para el resto de fuerzas políticas con las que hemos firmado hoy, que es el partido, Coalición Canaria y el Partido Popular, muy importante, pero especialmente lo es más para los canarios. Para los canarios y Canarias en un momento donde ya los ciudadanos se han expresado en las urnas y se han dado los pasos necesarios para conformar un gobierno, para que haya gobernabilidad la legislatura que comienza. Que haya gobernabilidad y que haya estabilidad. Es muy importante ambas cosas. Pasamos a conocer ahora las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias compañeros. Coalición Canaria y Agrupaciones Reña Independiente firman el apoyo al gobierno al que se incorporará Narváez Quintero. El líder y candidato de Coalición Canaria, la presidencia del archipiélago, Fernando Clavijo, ha confirmado la presencia de Narváez Quintero en el Ejecutivo, tras sellar el pacto con su homólogo de Agrupaciones Reña Independiente, Javier Armas, y ha avanzado también que este jueves harán lo propio con la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo. Con los tres escaños que obtuvieron los socialistas gomeros el pasado 28 de mayo, Clavijo tendrá asegurada su investidura con la mayoría absoluta. Yo en principio quiero darle las gracias al presidente de ACHI, a Javier Armas, al diputado y por supuesto a Narváez Quintero por estar aquí y poder firmar hoy este compromiso con la Isla del Hierro, este compromiso que nos vincula a las dos formaciones políticas, pues a facilitar la investidura y la articulación de un gobierno, un gobierno que se compromete en estos momentos con todos los términos que Javier Armas decidió, ahora a posterioridad pues un poco les dirá. Decir que para nosotros es una satisfacción estar en el acto este de hoy porque significa que hemos logrado como partido, como en nombre de la Agrupación Reña Independiente, uno de los objetivos que nos habíamos trazado al inicio de este proceso electoral. Y era contribuir también con nuestra participación a construir Canarias y sobre todo también a participar para mejorar las condiciones de vida de los herreños. El viento provoca 25 incidentes en varios municipios de Gran Canaria y Tenerife. Caída de ramas de los árboles, de algunos postes, de carteles publicitarios, de señales y hasta desprendimientos de piedras. Estos son algunos de los últimos incidentes que han provocado las fuertes rachas de viento de hasta 90 km por hora de la borrasca Óscar. Durante las últimas horas de la tarde del pasado miércoles, los servicios de emergencias han seguido coordinando incidentes en la mayoría de municipios de Gran Canaria, seguido de Tenerife. La EBAU arranca con Bernarda Alba y la violencia machista. Repasos de última hora, nervios y sobre todo mucha ilusión son los ingredientes principales en la jornada de apertura de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad en los diferentes campus del archipiélago, donde más de 11.000 estudiantes se juegan el poder comenzar los estudios que desean. Bernarda Alba y un texto sobre violencia machista fueron los protagonistas en el arranque de estos decisivos exámenes. Consumo investiga a siete aerolíneas de bajo coste por su política de equipaje y asientos. El Ministerio de Consumo investiga a siete aerolíneas de bajo coste que operan en España por supuestas irregularidades en su política de equipaje de mano y de asignación de asientos. Por ello, podrían ser sancionadas con hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido o el 4% de la facturación. El departamento que dirige Alberto Garzón ha informado de que esa investigación corre a cargo de su Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador. El Museo Canario mueve la historia de las islas con las guaguas global. El Museo Canario ha mostrado este martes en el Parque Santa Catalina en las palmas de Gran Canaria Museo Vivo, un proyecto itinerante que junto a la empresa de transporte interurbano Guaguas Global permitirá promover el pasado isleño a los viajeros en Gran Canaria. Según ha explicado el director del Museo Canario, Diego López, todas las guaguas de Global tendrán incorporadas unas conexiones con códigos QR y a través de esto se podrán acceder a contenidos del museo y aplicaciones de realidad aumentada. Es una iniciativa, creemos que interesantísima, que el Museo Canario ha concertado con Global, con la empresa de transporte y con el patrocinio de la Fundación Mafre Canaria. Consiste en que todos los autobuses, toda la guaguas de Global, de todas sus líneas, van a tener incorporadas unas conexiones con códigos QR y a través de ello se puede acceder a contenidos del museo, a aplicaciones de realidad aumentada y cosas por el estilo. De tal manera que el Museo Canario va a estar presente en toda la guaguas de Global, accesible para todo el público que la utilice y nos va a dar muchísima visibilidad. La Fundación Mafre Canaria apuesta por hacer de la cultura un bien de todos y la exposición itinerante Un Museo Vivo es un claro ejemplo de cómo la cultura puede ser accesible para todas las personas, en este caso para todos los viajeros de las líneas de Global que van a recorrer toda la isla. Además es una apuesta del Museo Canario por la divulgación y la didáctica y para sacarla de las paredes de un museo y que las personas las puedan disfrutar en todos los entornos donde se desplazan. Esta iniciativa surgió hace unos meses que nos trasladaron desde el Museo Canario la posibilidad de poner en nuestra flota el sistema de acceso a toda la plataforma que el Museo Canario ha desarrollado de su contenido y estamos encantados de colaborar con ellos. Nosotros estamos encantados de poner a disposición de nuestros clientes, residentes y turistas todo el patrimonio histórico y cultural que el Museo Canario recoge porque eso permite poner en valor todo el legado y toda la historia que Canarias tiene como pueblo. Y en los deportes García Pimienta continuará al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. Francisco Javier García Pimienta continuará al frente de la primera plantilla la próxima temporada tras el acuerdo de renovación cerrado durante la tarde de este miércoles con el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez. El resto del cuerpo técnico lo completan Álex García como segundo entrenador, David Gómez como preparador físico y José Esteban Yepes, entrenador de porteros. Como les informamos al principio de los servicios informativos parece que la borrasca Óscar ha dejado atrás el archipiélago canario y ya se dirige a la península ibérica. En el día de hoy la lluvia ha dado paso a cielos despejados. Conocemos la previsión del tiempo para mañana viernes. El tiempo para mañana viernes en nuestra comunidad canaria serán de intervalos nubosos en general tendiendo a partir de mediodía en el interior y vertiente este de todas las islas a nuboso con lluvia débil. Más probables y localmente moderadas en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Temperatura sin cambio sueligero descenso, viento flojo de componente oeste. En zonas altas de Tenerife, oeste moderado con intervalos de fuerte. En la isla de Gran Canaria, intervalos nubosos tendiendo a partir de mediodía en el interior y vertientes este a nuboso con lluvias débiles, localmente moderadas. Temperatura sin cambio sueligero descenso de las máximas y viento flojo del componente oeste. En nuestro municipio de Mogán amaneceremos con bastante nubosidad y a lo largo del día probabilidad de lluvia escasa. Las temperaturas estarán entre los 18 grados de mínima y 25 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Tenemos que comenzar la sección con un vídeo poco agradable de ver, pero necesario demostrar. La usuaria de Instagram, LV Gang Coach, ha denunciado en sus redes el maltrato animal que sufre esta cría de camello en Lanzarote. La turista grabó la escena asombrada por el trato que estaba recibiendo la especie obligada a cargar el peso de dos personas sin poder llegar a ponerse en pie. El pequeño camello está unido a otro adulto que va por delante al tiempo que los camelleros tratan de enseñarlo a lo que hará en un futuro pasear turistas en el Timanfaya. Se trata de una de las actividades más reclamadas, pero que levanta críticas de los animalistas. Muchos medios de comunicación se han hecho eco de este vídeo que ha desatado una oleada de comentarios en las redes. Seguimos hablando de animales, pero esta vez en libertad. Amin muestra en su Instagram cómo fue su viaje por África y la sorprendente experiencia de ver a una leona a unos centímetros de la felina. Se sube tranquilamente al coche guía que está protegido con una red e incluso se deja tocar por el turista que se muestra eufórico por la vivencia. Este vídeo acumula miles de reproducciones en TikTok. Hay que tener mucho valor o inconsciencia para tocar a la felina. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros nos queremos despedir con las imágenes grabadas en la tarde de ayer en nuestro municipio de Mogán que tras el paso de la borrasca Oscar presentaba esta estampa. Una estampa poco propia del mes de junio en el que nos encontramos. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.